¡Hey! Supongo que ya no tengo intro, fuck. Este, bienvenidos al nuevo canal XDLol, que raro que se me hace hablar un micrófono solo, me siento imbécil. Este, bueno, si, nuevo canal cambié porque el otro lo necesito un poco más personal, o sea, tengo cosas más personales y por eso voy a resubir todos los videos que estaban en el otro, a este canal. Y... eso. Y voy a empezar a subir de vuelta. ¿Por qué volvió al pvp? ¡Bien! ¡Horror vuelo al pvp! Después de casi 6, 7 meses. Bueno, eso. Este, puede que le suene este lugar. Fue cuando, la primera vez que volvió al pvp, después de los primeros 6 meses que dije, lo anuncié acá. Dije, hey, vuelvo a pvp, xdlol, xdlol. Y me tardó como 2 meses en volver a ser decente. Oh, fuck, me quedé con... Estoy lento hasta para escribir. Oh, fuck. Este... Iba a ser un... como un volviendo al pvp como horror, una serie, para ver qué tan oxidado estaba y... para que todos vean cómo me iba volviendo de vuelta a algo, a hacer algo. Que todavía no lo soy. Hace 4 días que estoy... de que volví. Y soy un desastre. Estoy oxidadísimo. Emm... pero bueno. Tenía que descargar de vuelta todos los programas y... no tenía ganas. Tenía muchas ganas de pvp. Cuando... cuando dije vuelvo, dije vuelvo y volví. Arranqué directamente. Este... para hasta que vuelva a hacer videos nuevos, supongo que van a pasar un par de... un mes, o un mes y medio, o dos meses. No sé cuánto me tarde volver a hacer. Aunque sea algo parecido o bueno. Eh... tengo un torneo de overcast, que ya se me viene, así que tengo que empezar a practicar. Tengo un team medio Perú, pero bueno. Este... voy a subir de vuelta los videos, los momentos del FOP, que va a ser el primer video. No sé si se acuerdan que lo había subido. Si... si estaba en otro canal, si no, no se van a acordar. Eh... que lo tenía escondido, porque... no sé. ¿Por qué soy así jodido? Eh... nada más creo. Me siento tan imbécil. Seguro va a salir re deprimente, re triste el video, pero... sí. Hace mucho que no le hablo a un micrófono. Eh... nada más que decir, creo. Parezco JTP, por la manera de hablar, no por el pvp. Ni por el oso. No sé si sigue jugando pvp. Hace mucho que me fui de esto. Y... sí. Eso creo que fue todo. No creo que no me olvido de nada, sino... lo edito y... me fijo si me acuerdo. Bueno, acabo de hacer memoria y no. No me olvidé de nada. Soy lo más. Soy un éxito. Eh... así que eso es todo. Espero que... pueda volver a hacer algo en el pvp. Me gustaría... aunque sea figurar... en algún team o algo. Para... qué sé yo, para romper los bolos. Aunque sea que alguien me putee por... porque le hice un combo. Ya era suficiente. Este... sí. Y... es todo. Así que... hasta la próxima. Sí. Gracias.